Galilea Montijo, hicieron ver como una persona que solo se dedica a criticar con el afán de destrozar. Holly Grace Marie Toggy, mejor conocida en las redes sociales como Super Holly, publicó en su canal de YouTube un video dando a conocer todos y cada uno de los detalles sobre la polémica que se generó junto con Yalitza Aparicio y los comentarios de Galilea Montijo. No estoy de acuerdo con decir que lo que tengas en el banco tiene algo que ver con la relevancia de tus comentarios. En este video Super Holly nos presenta capturas de pantalla, en las cuales se dijo que el programa de Televisa hoy la había invitado y supuestamente Holly había aceptado. Todo comenzó por un video en el cual Super Holly analiza el inglés de Yalitza Aparicio. Vi varios DMs de personas diciendo, entonces si va a ser el programa hoy, no sé de dónde sacaron eso, ¿no? La creadora de contenido en este video también dio a conocer que el programa hizo que le dieran una imagen bastante equivocada de ella, probablemente en el matutino de Televisa. Ellos no sabían el contexto, ni por qué ella estaba analizando a Yalitza. No, ellos lo acaban de anunciar en la tele, dije, por favor, mándame una captura de eso, o sea, ¿cómo puede ser, no? Posteriormente, el matutino de San Ángel había dado a conocer después de toda la polémica que Super Holly se presentaría en el programa para hablar de lo sucedido, además de que daría unas cuantas clases de inglés. Ni siquiera estoy en la misma ciudad donde están sus estudios, o sea, ¿cómo? ¿Quién les dijo? ¿O si están tratando de hacerme quedar mal? Super Holly en este video nos cuenta que varios de sus seguidores comenzaron a cuestionarle sobre si sí iría o no al programa, pero ella no tenía ni la menor idea de qué estaba sucediendo. Por lo tanto, le decidió responder a una de estas personas para ver de qué estaba hablando. Es normal que dudemos de la veracidad de la identidad de esta persona, no está siendo concreto en su invitación. Después de esto, Super Holly nos muestra una captura de pantalla, donde una persona, supuestamente del matutino, la invita al programa, pero no le brindó ni un solo detalle. Fue nada más, oye, te invito, ven, listo. No sé qué están tramando, me siento sacada de onda, firman que voy a estar ahí, siento la necesidad de aclarar esto. Super Holly dio a conocer que, como cualquier persona, debemos entender que ella iba a tener muchas dudas acerca de la veracidad de este correo. Es como si de repente a mí Zac Efron me dice oye, te invito a tomar un café. Es más que improbable. ¿Cómo se atreven a confirmar al aire que yo voy a estar cuando a mí nadie me dijo? Por si esto no fuera suficiente, el programa hoy dio a conocer que, efectivamente, Super Holly sí estaría en el show. En este comunicado publicado el 8 de febrero, el matutino de Televisa escribió lo siguiente. Queremos aclarar que le hicimos la invitación para asistir a programa hoy, por medio de su oficina, quien confirmó a esta producción su participación. Sin embargo, el lunes 7 de febrero cancelaron su visita. Los promocionales ya se habían grabado y por ello salieron al aire. Las puertas de programa hoy siempre están abiertas. Por su parte, Holly y Ben aclararon que el 7 de febrero, ellos aparentemente recibieron una invitación, pero bastante equis. Simplemente le decían, ven y listo. Por esta razón, ella escribió en un tuit que definitivamente no estaría en el matutino de Televisa. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.